Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy feliz porque estoy en un lugar que me encanta, con un clima rico y con una súper compañía, mi amiga Daisy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad estoy feliz de estar acá. Gracias. Romina, por la invitación. Les habla la señora Amazonas 2019, elegida Mejor Cuerpo Fitness, por esta mujer que me inspira mucho. Bueno, y como me encanta entrenar, ella se fijó en mí. El día de hoy vamos a hacer una rutina súper buena. Vamos a estar trabajando hombros, espalda, brazos y abdomen. Zonas que de repente a veces las mujeres descuidamos un poco, pero no vayas a pensar que esta rutina es solamente para hombres. No, es para hombres y para mujeres. Así que antes de ir con la rutina, quiero pedirte que si te gusta este video, me regales un like, te suscribas aquí abajito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que sin más, ¿Lista Daisy? ¡Listísima! ¡Vamos con esa rutina! Rutina de planks y planchas, 5 ejercicios, 5 rondas. Para realizar estos ejercicios, mantendremos en todo momento tronco recto, abdomen contraído y cabeza en línea con la espalda. Realizaremos cada ejercicio por un lapso de 30 segundos y el tiempo de descanso entre ejercicio y ejercicio será simplemente el tiempo que nos tomamos para el cambio. Si recién estás empezando a hacer ejercicio y consideras que necesitas un descanso, tómate unos segundos, respira y continúa. Recuerda mantener una respiración constante. Eso te ayudará a completar la rutina con éxito. Procura concentrarte en la ejecución correcta de cada ejercicio y recuerda que tú puedes lograrlo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.